Se espera un puente con una alta ocupación hotelera en Alicante. Las previsiones superan el 90% de media y continúa la tendencia al alza de la Semana Santa gracias al buen tiempo y a que también en Madrid es festivo el martes día 2. Buenas tardes, bienvenidos a Info Alicante. Las cifras que se barajan son magníficas para esta época del año y permiten alargar la temporada turística y prever un verano con datos muy positivos. Enseguida repasamos más detalles de todo lo que nos espera en este puente. Antes repasamos los titulares de este viernes. Yolanda Díaz es la nueva secretaria general de UGT en la Alacantí y la Marina sustituyendo a Yaisel Sánchez que dejó el cargo para concurrir a las elecciones autonómicas. En unos minutos la propia Yolanda Díaz visita el plató de Info Alacantí para repasar toda la actualidad que envuelve al sindicato. La Concejalía de Urbanismo ha impulsado un estudio previo para la construcción de un centro social en el barrio de La Torreta. Servirá para acoger las múltiples actividades del tejido social en la plaza Juan Pablo II. En el apartado político, Carlos Mazón, presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana y candidato del PP a la Generalitat Valenciana, ha presentado más de 2.000 medidas que forman su programa de gobierno para poner en marcha el cambio en la comunidad. Más de 2.000 medidas concretas que abarcan todos los aspectos sociales y económicos. Como cada viernes, repasaremos la agenda cultural del fin de semana en Alicante. Entre muchas cosas, destaca que el popular barrio de Santa Cruz celebra las Cruces de Mayo con pasacalles, verbenas y actividades populares. Y también que en las cigarreras se celebra el Día de la Danza el viernes y el sábado con el Festival Terreta Urbana abierto para todos los públicos. Y en deporte, Aitor Varó, el puente se le puede hacer muy, pero que muy largo a los equipos alicantinos. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. El puente y lo que queda de temporada, como esto sigue así. Tenemos drama este fin de semana, se mire como se mire. En el Rico Pérez, ¿por qué? Porque el Hércules juega frente al Alcira y necesita ganar para no verse eliminado de la lucha por la quinta plaza y la promoción de ascenso. En Murcia, el Intercity tiene un partido complicadísimo para tratar de salir de las posiciones de descenso. Después, en el Tiempo de Deportes, escuchamos a los protagonistas. Las previsiones para el próximo puente del 1 de mayo en Alicante son lleno. Las cifras de reservas que manejan tanto los hoteles, un 86%, como los apartamentos turísticos en los que roza el lleno, dan como resultado que la ciudad va a estar prácticamente al completo en estos días. Estas previsiones, por encima del 90%, siguen la tendencia al alza ya registrada la pasada Semana Santa, que se consolidan gracias al buen tiempo y al hecho de que en Madrid, principal emisor de turistas nacionales, también es festivo este martes 2 de mayo. Lo comentábamos en titulares UGT. El sindicato ya tiene nueva secretaria general en la Alacantí y la Marina después de que Yaisel Sánchez dimitiera de sus cargos hace dos semanas para concurrir a las elecciones autonómicas con el Partido Socialista. El Comité Nacional del Sindicato ha elegido en una reunión extraordinaria a la hasta ahora responsable de empleo de la organización Yolanda Díaz, que está con nosotros hoy en el plato de Info Alacantí. Yolanda, bienvenida a Alacantí Televisión. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, un cambio imprevisto. No sé cómo afrontas este nuevo reto. Pues eso, es un nuevo reto que, bueno, apenas 24 horas desde que me nombraron ayer, pero es un reto que mis compañeros y mis compañeras de la UGT han considerado que yo tengo que afrontar y evidentemente me han revalidado con ese 94,5% y por ellos y por la organización, la Unión General de Trabajadores y Trabajadores, lo acepto, claro que sí. Un 94% es mucho. Quiere decir que apuestan claramente por tu trabajo, también por tu recorrido en estos años. Exactamente. Sí que es verdad que, bueno, yo empecé en el sindicato en el año 2005 porque concurrió a unas elecciones sindicales dentro de la empresa donde estaba y evidentemente también soy hija de sindicalista. Yo soy una hija de sindicalista y he embebido sindicato y siempre en mi casa los derechos laborales siempre están en todas las conversaciones. Luego también llegas para reemplazar a Yaisel, una figura muy importante, querida por prácticamente toda la comarca. No sé si supone un reto mayor todavía. Pues sí, evidentemente. Tengo una compañera, amiga, referente, lideresa, Yaisel Sánchez-Horta, que me ha puesto el listón muy, muy alto. Siempre he trabajado en segunda fila con ella y yo lo voy a afrontar. No voy a ser mejor, pero quizás igual que ella y voy a poner toda la carne en el asador para representar a la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras como lo ha hecho ella y ser referente a la sociedad alicantina porque así, bueno, ella lo ha hecho y así me lo ha transmitido. Yolanda, con este movimiento, no sé si hay también movimientos dentro del sindicato, si se prevén cambios o va a ser más o menos la tónica que había. A ver, sí que es verdad que esto es una cosa que nos ha venido así, bueno, porque ahí está nuevo. Es la primera vez que se hace un comité extraordinario dentro de la comarca de la cantina marina y evidentemente yo tengo que construir mi equipo de trabajo, pero mi equipo de trabajo va a ser el mismo, con amparo que es mi brazo y mi mano derecha, como también lo ha sido de Yaisel, va a ser lo mismo. Y sí que es verdad que quizás a lo mejor si me dejan puedo construir un poquito más de equipo porque solamente dos personas en la comarca, pues es poco. Si puedo tener la oportunidad de introducir a otra persona, para mí sería un placer porque así vamos haciendo y construyendo UGT. A ver cómo evoluciona este cambio, seguro que para bien. Lo que está claro es que llega en un momento en el calendario marcado en rojo. Es el 1 de mayo, el Día del Trabajador. No sé qué habéis preparado para este día. A ver, sí que es verdad que el 1 de mayo es un día histórico referente de la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras, pero desde hace más de 100 años, es decir, desde 1888 que se crea el sindicato UGT, imaginaos que tenemos trayectoria sindical y reivindicativa. Entonces, nada, como te digo, es un reto al que me tengo que enfrentar, que tengo de aquí al domingo que construirme un discurso para el 1 de mayo para decirle a la ciudadanía de Alicante que salimos a la calle, salimos como todos los años desde las escanezas de Jorge Juan, aunque están en obras, como no podía ser de otra manera, pero bueno, iremos hacia la Rambla. Pero este año bajo la normalidad, ese 1 de mayo, bajo el lema subir salarios, bajar precios y repartir beneficios porque consideramos que hay que mirar de dónde venimos para poder afrontar el presente que gracias al consenso, al diálogo social, a negociación colectiva, hemos afrontado una crisis que es la pandemia, una crisis sanitaria y ahora mismo vamos a esta crisis de Ucrania con la guerra precipitada que han hecho encarecer un poco los costes de vida, pero no tiene que estar a la espalda de los trabajadores. Con lo cual reivindicamos este reparto de riquezas que vamos a salir a la calle y vamos a reivindicarlo y luego vamos a celebrar nuestra fiesta que también lo merecemos porque desde antes de la pandemia no lo hacemos, con lo cual nosotros vamos a estar en la zona Volvo del puerto, celebrando con los compañeros y compañeras y haciendo familia y haciendo UGT. Pues el 1 de mayo, que será el próximo lunes y que será esa protesta, esa fiesta también de UGT como cada año, mientras la pandemia lo dejaba. ¿Cómo está la situación elaborada en la provincia? Los últimos datos son la encuesta de población activa de ayer, Alicante pierde 24.000 ocupados, no sé si es un dato negativo o menos negativo que otros años. A ver, si comparamos en términos interanuales, dejando a un lado la pandemia, la tasa de paro estaba en un 15,45 en el primer trimestre del 2019 y ahora en el primer trimestre del 2023 está en un 15,48, ha subido unas décimas en comparación con el último trimestre del 2022, es decir, sí que es verdad que ha bajado la población de parados y paradas, eso es importante, pero tenemos que saber que esta encuesta coyuntural hace referencia a los meses de enero, febrero y marzo, donde esa temporalidad, sabemos que ahora que gracias a la reforma laboral la contratación indefinida es la más usada, el 50% de los contratos que se realizan mes a mes, tienen un carácter indefinido, pero ahí jugamos también con la contratación parcial, cuando esas personas les han llamado directamente, no estaban ocupadas por esa parcialidad, que también es otra forma de acceder al mercado de trabajo. Hablabas de la reforma laboral, este año hay elecciones y esta legislatura ha estado marcada también por esa reforma laboral, no sé si es suficiente, si faltan cosas por mejorar en este sentido. A ver, la clase trabajadora siempre tenemos cosas que reivindicar, yo siempre lo digo, y por eso estamos. Hay que saber, como muchas veces lo digo, de dónde venimos, venimos de una reforma laboral del 2013 impuesta de manera unilateral y ahora hemos acordado transformar ese acuerdo de reforma laboral para acabar con la dicotomía que había en la contratación temporal y con la indefinida. Ahora estamos viendo como después de la gente que decía que iba a ser un desastre, estamos viendo los buenos resultados, tras un año de reforma laboral vemos cómo ha desaparecido esa dicotomía, eso es positivo, pero tenemos que hablar otras cosas como el despido, tenemos que abordarlo y evidentemente se hará desde la negociación colectiva, desde el diálogo social, juntamente los agentes sociales, agentes económicos y gobierno. Si somos capaces de acordar, por ejemplo, ese acuerdo de empleo y de negociación colectiva, todo irá bien. Vamos a decirle a la patronal que se siente a negociar porque somos dialogantes y por eso está el diálogo social. Si no lo logramos, pues tendremos que ir otra vez a las movilizaciones. El despido que sin duda es uno de los grandes puntos como otro que todavía en pleno 2023 sigue entre nosotros, que es la desigualdad entre mujeres y hombres. Eso no sé si también ha mejorado un poquito ese aspecto o todavía queda mucho. A ver, yo siempre digo que como mujer feminista radical que soy, quizás a lo mejor yo me vaya al otro mundo si existe y no haya conseguido ver esa igualdad real y efectiva que dice nuestra legislación es en materia de igualdad. Pero vamos por el buen camino. ¿Buen camino por qué? Porque tenemos una subida del salario mínimo interprofesional que ha subido en siete años en torno a un 8,5%. Las mujeres, como el trabajo que desarrollamos está siempre infravalorado socialmente, está infravalorado económicamente. Luego nuestras prestaciones, ya sean contributivas o nuestras prestaciones para la jubilación, van a tener una menor cuantía salarial. Con lo cual si yo incentivo y subo ese salario mínimo, las más beneficiadas en este caso serán las personas que tengan menos dinero. Ahí las mujeres. Vamos reduciendo esas brechas. Luego también con el sistema público de pensiones que hemos también logrado acordar. Ahí también vamos a ver esa, digamos, la desigualdad que vemos mes a mes en la ocupación, en las prestaciones y como te he dicho en la jubilación. También subiendo las pensiones de vida y edad, esas pensiones contributivas que mayoritariamente vemos como las mujeres somos las perceptoras de ese tipo. Entonces sí que poco a poco y con esas, y bueno, con la ley de transparencia salarial, gracias a los planes de igualdad, ese real decreto 902 que nos habla de poner encima de la mesa todas esas brechas de género que existen actualmente en el mercado laboral y en las empresas de más de 50 o aquellas, trabajadores y trabajadoras o que lo quieran hacer voluntariamente. Ahora sí que vemos que entre mujeres y hombres en las empresas hay desigualdad salarial. Un porcentaje, da igual que sea del 25 o menor del 25. Eso quiere decir que hay una serie de discriminaciones indirectas que lo que están haciendo es sustentando que las mujeres cobremos menos trabajo, o sea, menos dinero por hacer un trabajo de igual valor. Yolanda, ya nos vamos quedando sin tiempo, pero hoy, Día Mundial por la Salud y la Seguridad en el Trabajo, estamos viviendo en Alicante un calor más propio del verano. El calor fuerte llegará, irá más seguramente. ¿Cómo afecta esto al trabajo? ¿Qué medidas hay que tomar? También en los colegios habéis estado pendientes. Sí, el estrés térmico, y hacemos muchas campañas, sobre todo para proteger a la población trabajadora de ese estrés térmico. También en las escuelas, en los espacios educativos, pero por eso también tenemos que, la ley de prevención de riesgo laboral es data del año 95. Hay que actualizar esa normativa, es una de las grandes reivindicaciones también de cara al futuro próximo, al corto plazo. ¿Por qué? Porque tenemos que abordar el cambio climático y cómo ese cambio climático va a afectar a la salud y la seguridad en el trabajo. Hablando de ese estrés térmico, por ejemplo, o de la disrupción de la tecnología también y de la digitalización en el trabajo. Todo eso lo veremos. Hay que estar pendientes de todo y sobre todo estar seguros en el trabajo, que es lo más importante. Yolanda, gracias por venir hoy a la Cantit Televisión. Que vaya muy bien el nuevo reto y también esas movilizaciones y esa fiesta, vamos a llamarlo así, del próximo lunes, estaremos muy pendientes. Nos vemos el 1 de mayo. Por visitarnos. Pues Yolanda Díaz, la nueva secretaria de UGT en la comarca del Alacantí y la Marina, que nos hablaba de ese día 1 de mayo, que llega en un puente en el que Alicante se va a poder disfrutar de las celebraciones también de las Cruces de Mayo del barrio de Santa Cruz y además con un reconocimiento especial. Beatriz Ortigüela. Sí, esta tarde comienzan las fiestas tradicionales de las Cruces de Mayo del barrio de Santa Cruz y el Ayuntamiento de Alicante ha querido reconocer los 186 años de historia de estas fiestas con la colocación de una cruz de 4 metros de alto y 2 metros y medio de ancho. Esta misma mañana han comenzado el montaje de la cruz de madera natural propiedad de Mariano Ballester, uno de los vecinos del barrio y tiene forma orgánica. Los operarios municipales de parques y jardines han sido los encargados de adornarla con una guirnalda compuesta por estatis, eucalipto y limonium. La cruz se completa en su base con la leyenda Santa Cruz, confeccionada con margaritas, gerberas y calas. Nosotros hemos estado hablando con el propio Mariano Ballester, el impulsor de esta iniciativa y esto es lo que nos ha comentado. El proceso de fabricación ha sido luchar mucho todos los vecinos con el Ayuntamiento para que ellos hicieran una cruz que lleva muchos años y este año se ha conseguido y va a ser la ilusión de todos los alicantinos y todos los vecinos de Santa Cruz. Y es un orgullo tener esta cruz a la altura que el barrio se merece y sobre todo pues agradecer al alcalde de Alicante y a toda la corporación municipal el esfuerzo que han hecho para que Santa Cruz tenga en su racón de fiestas una cruz de mayo digna de su barrio. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha asignado este viernes las competencias de la Concejalía de Fiestas a la vicealcaldesa Mari Carmen Sánchez por su gran experiencia, implicación y conocimiento de las hogueras de San Juan y del resto de celebraciones tradicionales en la ciudad en el reparto de las áreas que hasta ahora dirigía Manuel Jiménez que este jueves hizo oficial su renuncia a la acta como concejal. El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana y candidato del PP a la Generalitat, Carlos Mazón, ha presentado hoy junto a representantes de la sociedad civil y empresarial el programa de gobierno para poner en marcha el cambio en la Comunidad Valenciana con más de 2.000 medidas concretas. Con toda la fuerza decimos nos ponemos en pie, con toda la fuerza decimos estamos aquí, sabemos cómo hacerlo, sabemos con quién hacerlo, sabemos cómo lo vamos a reivindicar. Esto es un programa de gobierno que tiene la filosofía ganadora detrás, que tiene la filosofía del cambio que merece la gente, ya no el que necesita, ya no el que le conviene, el que se merece la gente. Por tanto, este es el cambio del Valencián Sempeu al Semse. La Concejalía de Urbanismo ha impulsado un estudio previo para la construcción de un centro social en la Plaza Juan Pablo II del barrio de La Torreta. Las nuevas instalaciones se asemejarán al Centro Felicidad Sánchez de la Florida. Se ha tomado como ejemplo el Centro Social Felicidad Sánchez de la Florida para que tenga las mismas características y pueda ser esa dotación que reclaman los vecinos de la zona. Fue un compromiso mío como concejal de urbanismo resolver esta situación y ir avanzando para que en un futuro sea una realidad y cumplimos porque hemos adjudicado ese anteproyecto para que el centro social sea una realidad lo antes posible. Hace apenas una hora en el Palacio Provincial de la Diputación de Alicante se ha acogido la presentación del libro Revivir la nueva Carmen de Burgos. Se trata de un libro sobre la intelectual almeriense escrito por la periodista alicantina Asunción Valdés. Una biografía que recoge la vida de Colombín, su seudónimo más célebre, la primera periodista profesional, que se convirtió en la primera corresponsal de guerra, la primera que luchó por el voto femenino, la ley del divorcio y la igualdad entre hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio. ...artículos contra la despoblación y tuvo artículos contra la violencia de género. Así que yo pienso que va a interesar, puede interesar a muchos de ustedes esta obra porque, repito, Carmen de Burgos sigue siendo actual en muchos aspectos. ...la analogía entre un personaje como Carmen de Burgos, periodista, una periodista y también escritora pionera en muchos de sus campos, como era en 1932, es decir, que hablamos también de un periodo políticamente complicado, y todos los avances que ella tuvo en su profesión, y los podemos comparar también con la singularidad de Asunción Valdés como periodista y como escritora también. Tenemos que estar al lado de nuestra gente, tenemos que estar al lado de la cultura y tenemos que trabajar por y para ellos. Tenemos un fin de semana con muchos días por delante, con buen tiempo y con muchas cosas para hacer en Alicante. Esta es la Agenda Cultural para estos días en la ciudad. La Agenda Cultural Municipal dirige su mirada este fin de semana a la celebración de las Cruces de Mayo en el popular Barrio de Santa Cruz, con pasacalles, concursos, verbena, actividades infantiles y meriendas populares. La festividad arranca este viernes con el pregón. La música y la danza también son protagonistas, con la octava edición del Festival Terreta Urbana en Las Cigarreras, una amplia programación que incluye batallas, jam sessions, fiestas y talleres con bailarines nacionales e internacionales. El programa recoge propuestas para todos los públicos y de diferentes estilos de danza, como la danza urbana o el K-pop. Y el domingo, con motivo del Día Internacional del Jazz, el Teatro Principal acoge la decimosegunda edición del concierto colectivo y benéfico, con docenas de músicos locales, nacionales e internacionales, y que se celebrará en más de 200 países. Para los más pequeños, continúa la propuesta de cuentacuentos y teatro que ofrece la programación de cultura en barrios, en los diferentes centros sociales comunitarios de la ciudad. El Espacio Seneca continúa con la exposición de Beautiful People, de Laura Meseguer, un proyecto que aporta un contenido sensible y primordial en la producción del sector editorial a través del lettering. Vamos ya con el repaso al deporte. Aitor Baró, esto ya es muy repetitivo, pero es que Hércules e Intercity tienen también este fin de semana una final. Otra más. Es un clásico. Cuando llega a finales de abril, principios de mayo, llega el drama, el deporte alicantino, sobre todo al rico Pérez, y ahora se suma también el Intercity. El Hércules necesita ganar el domingo frente al Alcira. Si no gana, se puede ver excluido de la lucha por la quinta plaza, la última que da derecho a jugar la promoción. Lolo Escobar reconoce que ha probado muchas cosas intentando cambiar los resultados y que prefiere que su equipo juegue, como en las derrotas, contra equipos como el Teruel o el Español B, que en algunos partidos que ha ganado y no lo ha merecido. No es positivo que yo tenga que tomar decisiones todas las semanas en cuanto a buscar soluciones. Eso no es positivo. Pero sí que es cierto que lo que no iba a quedar es parado. Entonces, pues, digamos que si veo que el domingo no me siento identificado con lo que vi, como el día del Olot no me sentí identificado con lo que vi, actúo, tomo decisiones e intento que el equipo mejore. Yo tengo muchos partidos en la memoria que tú ganas. Me viene a la memoria Badalona o el punto de Manresa, que creo que fue un punto totalmente inmerecido. Ahí el equipo a mí no me gusta. Creo que el día de Valencia-Mestalla el equipo juega muy bien y pierde. Pero el equipo juega bastante mejor de estos partidos que hemos sacado puntos y a mí el equipo no me ha gustado. Español B, como pones, es un buen ejemplo de otro partido que se jugó bien. Y creo que sí, que me gustaría acercarme más a eso, porque creo que eso nos va a llevar al resultado, que no a marcar un gol como sea, a ganar como sea, como el día del Formentera. Una papeleta complicada tiene también el Intercity. Viaja a Murcia para medirse al conjunto local, en la nueva condomina, que va a estar con mucho público porque los murcianos están peleando por ese playoff. Y hoy Alejandro Sandroni, el nuevo técnico, hablaba de la evolución del equipo y de la actitud en estas sesiones de entrenamiento. Bien, la verdad que muy bien. Suena tópico de entrenadores nuevos, pero yo estoy encantado de la predisposición de los jugadores, de su trabajo, del trabajo del club, porque la verdad que aquí rema todo el mundo y bueno, ya con más jornadas de trabajo, con más conocimiento y los jugadores con más herramientas para afrontar el partido el domingo. Sí, sí, sí. Ya llevamos, creo que mañana haremos la sesión 10. Yo creo que vamos a estar más, lo que te decía antes, ¿no? Tener más herramienta a los jugadores. Eso será el domingo, antes Andrés, el sábado puede haber una alegría y es que a Chelea logre la victoria que le meta definitivamente en el playoff por el ascenso a la Liga Endesa. Bueno, igual hay tres alegrías. Tampoco vamos a decir que van a perder. Bueno, una alegría y luego vamos a ver qué pasa con los dos dramas. Disculpenme por no haber sido lo suficientemente optimista en esto. A ver qué nos cuentas la semana que viene, Héctor. Pasa buen puente. Esperemos que muchas alegrías. Esperemos que muchas alegrías. Nosotros terminamos aquí por hoy recordándoles que pueden consultar toda la actualidad en alacantitv.com, también en las redes sociales y en la aplicación que está disponible para cualquier dispositivo móvil. Les dejamos con Jordi para allá y con el tiempo para este puente volvemos el martes. Con más actualidad, pasen sobre todo buenos días y buen puente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!